El pasado domingo 24 de febrero estuvimos en la puesta en escena Otero, dirigida por el director Miguel Ángel de Bernardi y producida por Rodrigo Lecona. Este último fue el protagonista de la obra y tuvimos la oportunidad de hablar con él. El papel al inicio de un hombre romántico y hasta cierto punto soñador, pero pasas a ser un personaje enfermizo y muy duro que termina con la vida de su esposa. Exactamente. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo llegaste a ese punto del personaje bueno, el personaje romántico, a ser el asesino? Es el manejo de emociones, el trabajo actoral que nos corresponde ya cada uno de nosotros. Es la labor escénica que tenemos cada uno de los actores, estudiar el personaje, estudiar sus momentos, estudiar su historia. No nada más estudiamos al personaje, tenemos que estudiar la relación que tiene con los demás personajes y la que va a tener con los demás personajes. En base a esto vas dándole vida a los personajes. Lo que hacemos nosotros como actores es prestarle tus emociones a los personajes para que el personaje sea el que se mueve y pueda utilizarlos. Y pueda hablar con esa inseguridad, y pueda hablar con esos héroes, y pueda hablar con ese enamoramiento del principio. Entonces, son partes en las que tú tienes que saber cómo manejarlas para poder conseguir esos matices. Y todo eso se maneja a través de emociones, a través de la técnica que manejamos en el teatro. Hay diferentes técnicas. Yo utilizo la mía propia. La mía propia la generé a través de las que estudié. Posteriormente le preguntamos a Claudio Guarneros, que interpreta a Yago en la obra, cómo disfruta su personaje y qué le deja esa interpretación. ¿Sí? 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 ¿No estás imbécil, Rodrigo? No traes mucho impresionante. Ajá. El resultado es excedente. Muchas gracias. ¿Te deja algo? Ah, me encanta. De Iscala. Me encanta. O sea, me encanta sentir a la gente. ¿Pero? ¿De qué mandan? De Cuenanco. Me encanta oír el silencio del teatro, la sorpresa, en este caso el odio que puede provocar el personaje. O sea, que suceda quiere decir que estoy como haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, justamente de eso se trata, de mandar el mensaje, ¿no? Que la gente de repente se olvide que está en el teatro y en este caso que me odie a mí y que deteste la situación, ¿no? Entonces, entonces si de repente se está logrando, ¡ah! Padrísimo. Hay un momento en el que pierdes el control como, como en el enseñado como actor, en tu personaje. Es muy difícil pasar de, creo que le llaman tablas de una tabla a otra, o sea, regresar. De la furia con la que lo pones todo, la garra con lo que le dices, de repente irte hasta abajo y después otra vez sobresale. Bueno, si no tienes entrenamiento está muy difícil, de hecho no te sale. Si tienes entrenamiento, no, porque es una secuencia, es una secuencia lógica del personaje. O sea, el personaje va ondulando, ¿no? Va ondulando. Entonces, cae en toda esa situación, pero justamente como es el personaje, el personaje mismo te lo pide. De hecho, si no lo haces, no lo haces, o sea, sientes que está equivocado, pues. Digo, se puede hacer de muchas maneras, pero no, es como ir en la montaña rusa, ¿no? Que vas arriba, vas abajo, vas arriba. Pero, pero el carrito sigue caminando, todo el tiempo. Y que es una secuencia. También tuve la oportunidad de hablar con Diego José Vega, quien hace el papel de Rodrigo, y nos comentó cómo fue su paso por la obra de teatro. ¿Cómo le haces para ser tan, no sé, eres como que no actúas, es como que muy natural? Muy natural. ¿Así eres en la vida real? Mira, no es que sea así en la vida real, más bien creo que es, tampoco es un don, es algo que aprendes con las tablas, en el teatro hay algo que se llama las tablas. Mientras más natural seas, más, de hecho yo soy muy serio en la vida real, pero a la hora de estar en el escenario te vuelves extrovertido, ¿no? Esa es una parte que sí tienes que tener para ser actor. Y para que se vea natural, pues es eso, es realmente meterte en lo que estás haciendo, perdón, creerte en lo que estás haciendo. Y en algo como Shakespeare, que Shakespeare toda su vida fue un vulgar, porque en aquella época que escribían esas obras, esto lo tomaban como albur, ¿no? Como morbo. Entonces ya que canalizas en qué época estás y qué estás haciendo, lo demás es como mantequilla. Dices que eres muy serio en la vida real, ¿no? ¿Cómo le hiciste para este resultado? La verdad te felicito. Muchas gracias. Muy, muy buen personaje. ¿Cómo le hiciste? Bueno, es que, te digo, la idea es entender lo que estás haciendo. Cuando estás entendiendo lo que estás haciendo y cuando el director te da distintas libertades, te dice, por ejemplo, mi personaje es el único que trae comedia en la obra. Por lo mismo, además de que es una gran responsabilidad, porque nadie más juega con ello, tienes que medirte, no puedes meter muchas cosas. Entonces lo que yo intento hacer es, yo tengo mucha interacción con el público, yo soy alguien que me nutro del público, depende de cómo estén reaccionando, sé qué chiste hacer o qué chiste no hacer. Y eso es parte de la improvisación, que es una técnica actoral. ¿Te gusta Shakespeare? ¿Es de, no sé, lo que más te guste? De mis escritores favoritos, obviamente, tengo más por la época en la que vivimos, pero sin duda Shakespeare es algo que yo creo que jamás vas a encontrar un actor que te diga, no me gusta Shakespeare, porque todos hemos pasado por hacer Romeo y Julieta, Othello, la que tú quieras, la que tú quieras. Entonces realmente Shakespeare para mí es un excelente, porque además era un escritor adelantado de su época, que es la actuación. La actuación siempre va a un paso adelante de la época. ¿Esta obra te deja algo en lo personal? Sí, claro. Esta obra lo que me deja es precisamente eso, ver el resultado final, que a pesar de que son escuelas y que a lo mejor tienen muchas cosas que hacer y les entretienen muchas cosas diferentes, que se den la libertad de ir al teatro y de disfrutar una obra de teatro, eso es lo que más me deja estar. Para finalizar, hablamos con el director de la obra, quien nos comentó un poco de la puesta en escena y la adaptación que realizó. ¿Cómo le hizo en lo personal para darle punto a los personajes que eligió en el casting? Ah, mira, el casting es muy difícil porque el personaje tiene un carácter, un físico, y en ocasiones en el casting es algo que no tenemos, o sea, no se presenta, hay una serie de cuestiones más mundanas que yo puedo tener en la mente tal actor o tal físico, pero no lo tenemos. Entonces, pues, hacemos un empate, empatamos las características de un actor con las características del personaje. Ahora, los personajes, al igual que los seres humanos, tenemos muchas facetas de nuestra personalidad. Entonces, dices, bueno, esta desdémona, pues, la voy a manejar de esta manera, pero quizá mañana haya otro casting para otra puesta en escena, y la desdémona sea totalmente diferente. Pero de esto voy a usar su inocencia, su ingenuidad, depende mucho. Lo importante es buscar el punto de encuentro, no solo del carácter manifiesto en la obra, sino todo ese análisis que tú haces y que tú voy a manejar. Por acá, por ejemplo, Yago, en este caso, que es sumamente intrigante. Y Claudio es un extraordinario actor. Entonces, le puedo pedir muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, pues, si lo llevé a eso, a un personaje casi caricaturezo. Dentro de la obra, en cierto punto, encuentro que la adaptación fue, en momentos específicos, mexicanos. Totalmente, pues, somos mexicanos. ¿La adaptación fue suya? Fue bien. Sí, no usé, como en casi todas las adaptaciones, eso del español antiguo. Para empezar, la obra no se escribió en español, escribió en inglés y en inglés. Fue una obra excelente y con una gran adaptación que sin duda alguna nos dejó con un buen sabor de amor. Y una gran imagen del elenco por lo amables y profesionales que son.